Veamos ahora cómo amanece el volcán Popocatépetl. Le comento que el semáforo de alerta volcánica del volcán se encuentra en amarillo fase 2. En las últimas 24 horas el coloso registró 104 exhalaciones y 483 minutos de tremor acompañado por emisiones de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Se exhorta a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por lo menos a 12 kilómetros.